¡Vamos! Estoy un poquito nervioso, llega el momento y mirad a dónde vamos, mirad qué pintas llevo, madre mía, madre mía. Pues nada, vamos ya de camino, vamos a subir en lo que es esta furgoneta. Las calab bailan, pollo mía. Aquí hay aquí. Pele. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!